¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias, pobre. ¡Gracias, pobre 시간! ¡Gracias, pobre! ¿Está bien un poco? Sí. ¿Está bien un poco? Sí. ¿Dónde está? ¿Has dicho que está bien? Me lo ha dicho antes, ¿no? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Cómo llevaste? ¿Cómo llevaste aquí? ¿Cómo llevaste aquí? ¿Cómo llevaste aquí? ¡Hola! ¿Ah, sí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Calnudo! ¡Hola, Calnudo! ¿Dónde está el cargo? Por ahí hablando. ¿Dónde está? ¡A la presa! ¡Eatón you Irene se hallen! ¡Hola! ¿Adónde está? Aquí sie éstalle! ¿Dónde está el cargo, macho? ¿V超edor? ¡ מאוד llest势! Mariano! Antes de entrar. ¿Qué? ¿Hoy nacemos así? ¿Es verdad que no queríamos ahí, si no nos estáis viendo? Sí, sí, sí. ¿Y a salir bien? Sí, sí, sí. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola! 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 Mira, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.